qué onda che bueno venimos por acá por madre venimos de hacer un escuadrón pero era a country por eso no te lo filme y el otro era un runner la explotaba a 9 minutos de donde había ido así que tampoco te lo firmé y ahora estoy volviendo para la nube tengo entregar dos en la nube y te voy a firmar uno de paso te digo si no le pego mal con la fecha ya te digo feliz navidad porque me parece que éste va a salir más o menos para esa fecha en realidad estamos antes pero no importa hacemos de qué navidad este una mañana me hice esos dos ahora vuelvo me clavo a estos dos de acá en la nube no sé si no me llaman para la tarde ahí terminó te reparto si me vuelven a llamar saldremos de vuelta hoy es lunes el viernes no me acuerdo si te había hecho video che yo me olvido no me acuerdo pero el viernes terminé llegué a mi casa y de golpe me llamaron 100 sí нет me dijeron y me dijeron vamos que hay una de 6 me dijeron así que el viernes me terminé llendo después de 6 ya el sábado no trabajé así que aproveché a pegar cerámica pero no se sabe con un pirado mental estuve mirándose la venga este así que copado hoy ya llegué a la altura de la bagueta que es pasando la tecla de la luz tengo que meterse una idea ya tengo toda la vuelta, tengo el piso del baño y toda la vuelta creo que la tecla está puesta a un metro diez, un metro cuadrado y no más guardo pero yo tengo toda la vuelta del baño en su lejada así que compré unas baguetitas de aluminio que son baratas, van a ser inoxidable y tensar un huevo para darle como para darle un corte viste para que quede un toque malito ya las corté todo esta calle para volver cuando venís de ahí de ese lado es espectacular, está allá en magas está toda así afaltadita, es un espectáculo por si volvés por Madariaga te comí un quilombo porque tenés camiones, que esto, que el otro, que el semáforo, que el pito bueno acá también estamos en un semáforo, pero el semáforo de allá como que tiene capaz de tener tres camiones que van acoplados y arranca uno, arranca el otro, cuando pasó el tercero se terminó el semáforo jajajaja yo tengo que mirar ahora a ver el whatsapp, luego le mandé un whatsapp acá en el trabajo y no me dieron pelota no tiene precio el muchacho este, el de la NU tampoco lo compró por Mercado Libre, lo compró en el local pero me lo van a pagar ellos, lo paga el tipo, me entendés, no me dicen nada, yo lo entiendo el carajo ven el taco mucho quilombo, que se yo, no sé, me miran el terreno, jajajaja no tengo idea a las últimas levando uno, pero ya cerraron, miren, me da para romper los huevos, miren bueno, le pregunto al tipo, loco, te dijeron, ah, con el envío, ¿cuánto es? qué sé yo, capaz el chabón ya lo pagó como el de acá te dice pago, pero no está el envío, entonces capaz que ya lo pagó y esa es la parte que no sé, viste a ver chicos, voy a mirar cachito el teléfono, eh, aguantenme son 30 segundos, che, ahí ya lo agarré, yo te voy relatando, tuqui, bajás a la gallega tarda un poco mi teléfono, porque es un teléfono medio viejo jajajaja este reparto lo gasto, viste este reparto está en otra cosa la última vez que viven el teléfono fueron a las 10.54 de la mañana, así que, olvídate de paso miro el copy que me habló, el grupo del taller del juez de los asados que no sé ni que manda con un video, listo, ya está, chau bueno, sigamos viaje ya está, listo vamos a un Walt Disney no sé, vamos paga el tipo, mañana me va a pagar ahora ellos la verdad que no tengo idea, mañana averiguo viste, pero la gente, viste, no puede confiar porque la gente es tan soreta que apaga le dicen, che, y el envío, no, 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 yo, a mí no me dijeron nada cuando llego allá me dicen, no, había que cobrarle tanto y bueno, ya está, mirá igual es un viaje a la NU yo laburo, está en la NU mucho, no es, así que el mismo Coopado, che, el de canter y el de... pensé que iba a hacer una rompida de bola porque me dan una entrada, no me acuerdo donde ya va el cosa, el country, no me pidas el nombre que ya me olvide no sé, un club de algo, bueno me dan la dirección está la entradita, adentro, me agarra el guardia así, mirá tengo que traer un termotanque así así, le dicen no, por acá no hay, una cosa, no, no, los guardias de los country no todos, porque algunas son ramas o no, pero hay una gran mayoría que se piensa que son unos pelotudos y yo que tengo poca chispa no, acá no podés entrar, me dicen por acá tenés que ir a la otra entrada, y adónde queda la otra entrada, y agarrá por acá, no, flaco, dame una dirección justa no soy acá, amigo bueno obviamente ese, como chabón, viste, me habló así medio con eso, el dame una dirección justa cuando no soy acá, se lo dije mal, porque yo trato como me tratan, viste si no, esto no camina, viste si el chabón es macanudo, yo no me pongo macanudo el chabón se pone pelotudo, yo me pongo más pelotudo, lamentablemente, viste en la calle tenés que andar así, porque si no, te boludea todo el mundo, viste bueno, medio la dirección, ahí donde tenía que entrar, listo, pudo, era el fondo del cante lo negro acá no lo queremos, viste, andá al fondo, bueno, llegué al fondo, el otro que estaba al fondo, era un tipo re copado, entende, hola, casi como andaba, pico uno, pero documento, todo el chilimbolo, sí, tomá, venida, andá, volvés, chau, dale bien, era el primero que entregaba, entonces iba como con la nube, ahí tengo dos, y dos que entregué eran cuatro motajes, que tengo acá atrás, y eran, tres son grandes, viste, que ahora vamos a entregar el último grande, y viste que los chabones te tienen que abrir la puerta, todo, viste, para mirar, oh, mirá todo lo que tiene, me lo he hecho más, viste, entonces, me empieza a explicar para donde tengo que ir, le digo al chabón loco, ¿tienes numerito? no me acuerdo que lote era el del chabón, le digo, ¿tienen numerito? me dice, no, no tienes numerito, le digo, no me jodas, no lo encuentro más, me dice el chabón, escuchá como suena, este, este es, este es el más pesado de todos, que llevo acá, este es de 150, sumámonos, 300, pero gigante, este, y me dice el chabón, no, hace una cosa, estás yendo, me dice, vas a pasar por un, bueno, por un montón de casa, pero el chabón me dijo, hay uno que tiene una moto de agua, me dijo, ya cuando llegas ahí, estás cerca, me dijo, listo, dale, me dice, queda tranquilo, que vos y vos ahora te mando un guardia para allá, el motito, bueno, llego hasta la casita de la moto de agua, viste, y la veo en la puerta y digo, bueno, es por acá, lo llamo al muñeco, este que me compró este botán, que, no me atiende, digo, no puede ser, la puta, vay, ya me empiezo a calentar, viste, o bueno, yo no sé dónde es tu casa, vivís en un barrio cerrado, donde hay una casita al lado de la otra, qué sé yo cuál es la tuya, no tiene número, cómo no encontrá el tipo, bueno, justo cuando ya estaba empezando a arrancar, rodito de moto, miro, un guardia, joder, acá se me mandó de la puerta, un genio, chabón, me dijo, joya, estoy buscando a tal y tal, viste, le digo, el nombre del chabón, me dice, sí, sí, me dice, estás acá, y cuando mira, me dice, ah, el chabón, el tipo te está pegando la puerta, me dice, ah, copado, le digo, es aquello donde está la puerta, sí, listo, voy a otra puerta, me agarra el chabón, viste, golea, golea, el chabón tenía un ogroso también para atregar, y arriba van otros dos que son, son más chicos, pero igual son grandes, entonces, el del chabón quedó abajo, había que bajar todos los demás, viste, y agarra el chabón, re bacano, el flaco, estoy de una mano, che, estoy de una mano, me decía, digo, una bacana, estaba de grama, viste, y después me tenía que pagar el viaje, viste, y digo, mira, necesito, me firme acá el papelito, es tanto, y agarra el chabón, me firme, me dice, pará, che, escúchame, me fue a hacer un calor, pero querés tomar algo, jajaja, un genio el chabón, te ofrecería una cerveza fría, pero veo que tiene una camioneta llena de tormenta, antes que tenés que seguir manejándome, digo, no, 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 no me de nada, le digo, no, 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 tengo aire en la camioneta, le digo, viste, sé que chabón, habrá visto la ratita gaseosa, y digo, pobre tipo, anda arriba de esta porquería, jajajaja, tipo, venís muerto, hay calor, pero vos no habrás dicho, rígale a la porquería, jajajaja, jajaja, jajaja, lo busqué tranquilo, le digo, viste, no, no, me dijo, bueno, si estás como, me dijo, ¿cómo fue que me dijo? ah, bueno, pero si tiene aire, está como querés, no sé, papá, vale, jajajaja, pero un tipo macanudo, viste, y bueno, ahí salí, fui al otro, el otro ahí en realidad también, copada, una tipa, una mina copada, marunga, no sé cómo andá, flipamos, listo, chau, y ahora vamos a ir a este, che, yo creo que el último video que quedó, anterior a este, creo que es la luz este, si no me acuerdo, si no me acuerdo, si no me acuerdo el orden, si no me acuerdo qué te hice, que ya lo tuviste que haber visto cuando ves esto, qué es lo que te hice, el de gonet, el de la plata, este de la motita, no me acuerdo, vas a pasar, no vas a pasar, amiga, está, pero estoy dando con el teléfono, y había dos más, che, no me acuerdo si uno era en la NUF, y bueno, estoy seguro en la NUF este, ahora estoy seguro en la NUF este, Ya vengo bien con los videos Tengo bastante Porque ya sé que en cualquier momento Ah, no sé si en cualquier momento Este reparto es medio joyado No sé cuánto va a ser Pero en algún momento voy a tener que llevar La cosa de esta chapista Y ahí capaz que nos quedamos Una semana sin video No sé el tipo Por lo que quiero hacer yo No sé si me lo van a hacer Enderezame la máscara Y después sacame el capó Y ando sin capó Mamá que el chavo Estoy seguro me van a decir No, me tenés que dejar el capó Para buscar el clip Me tenés que dejar la camioneta entera Me la veo venir Por eso todavía no fui a averiguar Tengo que ir a averiguar Eso pasa porque te reparto Es medio boludo Se hace toda la película El tipo piensa y se responde Pero nunca fue Pero igual un tipo Para decirle Che, loco Te puedo dejar un día la camioneta Le pegás un destino a la máscara La máscara Tengo una gana de agarrarla Con una linga Esa que compré Cuando tengo una linga nuevita Atarle un arro Y darle marcha atrás Se me terminan dos problemas Pero bueno Este Ah bueno Y eso es chapista Che, te va a contar Así que cuando voy a averiguar eso Hace mil años Me estoy dando vueltas Hoy podría ser un buen día Te reparto para que vayas a averiguar eso Te dejes de joder Por favor Ando te te lo pido No te empeces a quejar Porque El puentecito de avión Acá tenemos ciclo Teracerámica A ver si vengo acá Al ciclo Este El avióncito me hace B cañón A ver Ahí lo ves Espectacular papá ¿Quién te muestra esto? Te reparto Te lo muestra Ahí está como de vuelta Igual ya estamos cerquita de llegar Vamos que está en verde El señor telefónica está boludeando Veo una Caddy Que viene con una ex telefónica Que tiene el coso verde Bueno acá volvamos Ok Viejo con este calor te ponía a correr Vas a explotar con una cañita voladora ¿Verdad que no entiendo? La gente Está todo bien que acá haces ejercicio Pero ahora Que son las Una del mediodía ¿Me entiendes? Que haces ejercicio Una locura Opa Que te reparto Te choca de vuelta Nos vemos amigo Te saludo a todos Porque sabe que Que soy un influencer Acá en la Nubo No hay que hacer todo No hay que hacer todo ¡Gira la fecha! ¡Vamos! 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 ¡Por acá, por acá! ¡Despiértame! ¡Despiértame! ¡Vamos, llegamos los números! ¿A que te parió, esta respuesta? ¡Tiene que ser por acá! En alguna de estas casas Como siempre te reparto Venís ahora Júgatela acá Y supongo yo Que tiene que ser por acá Vamos acá Abre vos me vemos Che ¿Cuánto se hizo el video? ¿17 cuánto? No había una porro Nada Bueno El video no me quedó de 20 Che Hice lo que pude Lo di todo chicos A ver el otro ¿Dónde es? Cabo Ah si Debe ser ahí Si no sé dónde Bueno Che Nos vemos la próxima